Si desea la máxima optimización en el juego, debe conocer este módulo que le presentaré a continuación. El módulo está compatible con teléfono no root y con teléfono root. El módulo se llama Sport Game o Sport Gaming, la versión 1, y este módulo que nos permite hacer un overclock. Esto es para darnos una mejor optimización en el juego, eliminando la cache, aumentando la memoria RAM, también optimizando la CPU y la GPU, eliminando diferentes procesos que están en segundo plano, ocupando un espacio y rendimiento. Al descomprimir el módulo, lo va a dejar estos archivos, lo vamos a extraer aquí en esta dirección, todos los extraemos aquí y nos va a dejar toda esta carpeta. Yo le reemplacé porque ya los tenía descomprimidos. Ahora, el segundo paso es activar la opción de desarrollador. En mi teléfono, que es basado en MIUI, se activa de diferentes formas. Aquí en la opción de versión de MIUI, tengo que darle varias veces hasta que diga que ya está activa la opción de desarrollador. Vamos a confirmar perfectamente que está activa. En la opción de ajustes adicionales, buscamos desarrollador, miren aquí. Y como pueden notar, ya lo tengo activado. Ahora voy a abrir la aplicación de Brembo. Le voy a eliminar los datos para comenzar desde cero, para que ustedes vean desde cero como se comienza. Le voy a eliminar los datos. Y aquí vamos a abrirla nuevamente. Le doy a aceptar y nos vamos a dirigir a esta opción. Le damos a la opción de desarrollador. Le vamos a permitir primero opción de desarrollador. Y aquí nos va a llevar a la opción de desarrollador, donde vamos a activar la depuración USB y la depuración inhalable. Como pudieron ver, tienen que darle los permisos a la aplicación de Brembo y hacer todos los procesos que yo hago para que le salga perfectamente. Ahora le doy a aceptar y activo la opción de depuración inalámbrica. Le doy a aceptar. Luego me voy a dirigir otra vez a la aplicación. La cierro si no me sale la opción que quiero. Por ejemplo, esta opción tiene que salir así. Le damos y ahora volvemos a la opción de desarrollador. Aquí le damos a vehicular con código. Y este código lo vamos a poner aquí para enlazarnos con la aplicación de Brembo. Vieron lo sencillo y lo fácil de instalar. Aquí vamos a sincronizar perfectamente. Vamos a poner otro código para sincronizar. Muy fácil de instalar el chico. Y como pudieron notar, ya dice que ya está enlazado. Ahora nos vamos a dirigir otra vez a la aplicación de Brembo. Y aquí si nos sale esto y comienza a cargar, no termina de cargar. Pueden cerrar la aplicación nuevamente. La cierran y vuelven la abren. Y ya estaría cargado. Ahora vamos a buscar el código. O el comando que se lo voy a dejar en la descripción del video para que puedan copiarlo. Es muy importante que lo copien perfectamente. Copianlo perfectamente porque si lo copian con una letra diferente, le va a dar error. Y van a decir que el módulo no se instaló, que no sirve el módulo, que no funciona. Y funciona al 100% el módulo. Aquí nos vamos a dirigir a la opción de comando. Y vamos a pegarlo aquí. Otra vez aclaro. Tienen que copiar el comando esencialmente como está. Ningún espacio diferente. Todo igual. Si lo copian mal, ustedes me van a decir en los comentarios que no funciona el módulo. Y este módulo funciona correctamente. No subo módulo que no funcione. Así que deben copiarlo perfectamente. También le voy a dejar el otro código que es para desinstalar este módulo. También se puede desinstalar correctamente. Vamos ahora a copiar el otro código que es de desinstalación. Miren aquí. Este es el código que van a poner para desinstalar el módulo cuando lo quieran desinstalar. O el comando. Se lo voy a dejar en la descripción del video. Pero para más precisión, entren al grupo de Telegram y pregúntenme por el comando para enviárselo. Para que así lo puedan copiar perfectamente. Es más recomendable que lo copien del grupo de Telegram el comando para que así les salga mejor. Lo voy a fijar el comando para que lo vayan a copiar directamente. Ya ustedes saben, chicos, así se desinstalar y se instala. Se desinstalar y se desinstalar correctamente. Este módulo es verdad que va a marcar uno de después en los juegos. Estaré subiendo más módulos de bloquear de FPS, de rendimiento, entre otros. Ya ustedes saben, chicos, si les gustó el video, denle su like y comenten qué tal les pareció. Muchas gracias.